¡Rabu! ¡Rabu! ¡Despeja el camino para Gallileta! ¡De inmediato! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Buen trabajo, Rabu! ¡Chase, saca a esas personas de ahí! ¡Esperen! ¡Tienen que salir del camino! ¡Se acercó una gallina gigante! ¡Es tu turno, Ella! ¡Es hora de sacar a Gallileta de la ciudad! ¡Cuenta conmigo! ¡Hola, Gallileta! ¡Sígueme! ¡Rider! ¿Qué haremos con Lady Bird? ¡Skye! ¡Sigue a Lady Bird usando tu aguantorbellino! ¡Este mighty cachorro va a dar vueltas! ¡Superfuerza! ¿Qué sería de mí sin ti? ¡No tan rápido, Lady Bird! ¡En el día de la campana tocamos la campana! ¡No la robamos! ¡Sólo la estoy moviendo! ¡Para ponerla en mi gran colección! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Con qué así es como quieres jugar? ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Poder torbellino! Raider, Lady Bird se llevó la campana Iré tras ella ¡Eso es! Solo basta un poco más y encontraremos maíz super duper delicioso Yo me encargaré de esta gallina ¡Por aquí! ¡No, no, gallileta! ¡Ven conmigo! ¿Qué clase de gallina asistente eres? ¡Nadie le habla así a mi gallileta! ¡Aléjate! ¡Ella es mía! ¡Cuidado, alcaldesa Woodway! ¡Gracias, mi linda gallinita de mi corazón! ¡Ay, desearía que esa malvada mujer pájaro nos dejara en paz! Me llamo Lady Bird y aún tengo algunos trucos bajo la manga ¡Oh, no! ¡Su nuevo truco! ¡No lo hagas, gallileta! ¡Aléjate, gallinita! ¡Aléjate! ¡Rente energía! ¡Tenemos que hacer que Lady Bird deje de hacer sonar la campana! ¡Pero no podemos acercarnos a ella con ese viernes! Tengo un plan. Solo tenemos que buscar la forma de que Tuck llegue hasta allá. ¿Necesitan ayuda? ¡Sky! ¡Justo a tiempo! Necesitamos que lleves a Zack hasta la campana. Tuck, ¿crees que puedas entrar a la campana sin que te vean? Aunque pequeño sea, cumpliré mi tarea. ¡Ah! Voy a sonar y sonar la campana hasta hacer volar la ciudad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Den prisa! ¡Hagamos una torre! ¡Al estilo Mary Pop! ¡Hora de hacer la ola! ¡Uf! ¡Muchas gracias, Zuma! ¡Vamos! ¡Hay que salir de aquí, gallinita! ¡Sígueme! ¡Oh, no! ¡No lo harás! ¡Ah! 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 ¡Mis poderes! ¡Mi campana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brillante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡La campana! ¡Ah! ¡La tengo! ¡Ah! 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 Repararemos la campana en un santiamén. ¡Gracias, Mighty Pops, por salvar el día de la campana! ¡Y gracias a ti, gallinita, por encogerte de nuevo a un tamaño en que puedo abrazarte! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Oh! ¿Reconoces el color de esos rayos? Es el mismo color que vemos cuando el meteorito nos da nuestros poderes Bien pensado, cachorros Apuesto a que la anguila se tragó un trozo del meteorito del fondo del océano Por aquí, señor anguila ¿Quiero un poco de algas? ¡Está funcionando! ¡Oh, ensalada de algas! Una elección muy saludable Nadie se mueva La anguila muerde el anzuelo Skye, llévala de regreso a la playa ¡Gallileta! ¡Vuelve aquí! ¿Alcaldesa Woodway se encuentran bien? La buena noticia es que las dos estamos bien La mala noticia es... ¡Estamos dentro de una anguila! ¡Sácanos de aquí! Skye, cambia de rumbo La anguila se tragó a la alcaldesa Woodway y a Gallileta No podemos dejar que vuelva al océano con ellas adentro Entendido, Ryder Estoy dando la vuelta ¿Pero cómo vamos a rescatarlas? Yo puedo hacerlo, Ryder Puedo entrar y sacarlas Solo necesito un poco de ayuda de mi hermana Súbete, hermano Yo te acercaré a la anguila Ryder, la anguila está lanzando mucha electricidad No podemos acercarnos ¡Espera! Tengo una idea Si logro hacer que los rayos sigan golpeando la estatua Tal vez se quede sin carga ¡Oye, anguila! ¡Ven por aquí! Parece que funcionó ¡Ela! ¡Ahora! ¡Antes de que la anguila pueda recargarse! Aunque pequeño sea ¡Cumpliré mi tarea! Tuck, ¿estás bien? Nunca pensé que sería comida para una anguila ¿Alguna señal de la alcaldesa Goodway o gallileta? Veo un resplandor Podría ser la luz del teléfono de la alcaldesa ¿Alcaldesa Goodway? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? Aquí abajo Soy yo ¡Tuck! ¡Espera! Déjame usar la linterna en mi teléfono ¡Oh! ¡Ahí estás! Espere Si su teléfono estaba en su bolso ¿Qué es ese brillo amarillo? ¡Ryder! Encontré el trozo del meteorito ¡Oh! ¡Es muy bonito! ¡Oh! Tenían razón El meteorito hizo que la anguila creciera tanto No dejes que nadie lo toque También podría transformarlos ¡Ryder! ¡La anguila se está escapando! No tan rápido ¡Ay! ¡Tuck! La anguila se dirige al océano Tienes que sacar a la alcaldesa y a gallileta ahora mismo ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No toque eso! Si usted lo toca, también podría cambiar No puedo dejar las cosas así Una anguila gigante dando vueltas por la ciudad Ahuyentará a todos los visitantes La anguila se acerca a la playa Se está acabando el tiempo, Tuck Tengo una idea No cierres su bolso Lo siento, gallileta No podré llevarte en mi bolso La anguila no está volviendo a la normalidad Probablemente primero tengamos que sacar el meteorito de su barriga Por aquí ¡Deprisa, gallileta! ¡Súper! No te irás nadando con mi hermano ¿Cómo vamos a pasar por esos dientes? Ya sé ¿Siente un costilleo en la garganta, señor anguila? ¡Está funcionando! ¡Prepárense! ¿Ah? ¿Prepararnos para...? ¡Ah! ¿Tuck? ¿Dónde estás, amigo? Aquí abajo Recuperamos el meteorito Lo pondremos en un lugar seguro donde no pueda causar más daño Ten cuidado, amigo acuático Buen trabajo, cachorros Gracias, cachorros Gracias, Ryder Y gracias, Ela y Tuck ¡De nada! Y si alguna vez la vuelve a comer una anguila gigante Solo aúye por ayuda ¡Vamos! 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 ¡Suma! ¡Esto es Ciudad Calamar! Apuesto a que Moby ya estuvo aquí. Sí, mira esto, Ryder. Marcas frescas de ventosas de tentáculos. Los calamares nadan absorbiendo agua y expulsándola. Y pueden dejar marcas como esta. ¡Ahí hay otra marca! Deben haber ido hacia allá. Cierto, hacia Pautlantis. ¡Adelante! ¿A dónde habrá ido Moby? No creo que esté muy lejos de aquí. Los cachorros olvidaron que los calamares pueden cambiar de color. Max Whedley, dile a tu amigo gigante, buen trabajo. Ahora, retrocedamos y busquemos otra forma de llegar a Pautlantis. ¿A dónde pudieron haber ido? Hay más de una forma de encontrarlos. Zuma, despliega tu sonar. ¡Ruff! ¡Sonar! ¡Los veo! Moby parece haberse quedado atrás y está en un camino diferente para llegar a Pautlantis. Y creo que va a llegar primero. ¿Sky? ¿Cómo están las cosas en Pautlantis? Todo bien, Ryder. Los Sirenacan están a punto de lanzar los orbes dorados para dar inicio a la nueva exhibición del museo. ¡Súper! Pero Moby y el calamar gigante se dirigen hacia tu ubicación. Así que mantente alerta. Entendido, Ryder. No veo... ¡El calamar ya está aquí, Ryder! ¡Es enorme y rápido! Están liberando los orbes. ¡Genial! Si este calamar puede atraparlos todos, arruinaremos su espectáculo. ¡Mira todos esos bonitos orbes dorados! ¿No sería divertido jugar con ellos? ¡El calamar va tras los orbes dorados! ¡Tenemos que distraerlo! ¡Hola, calamar! ¡Mira por aquí! Zuma, ve si el calamar gigante te sigue fuera de la ciudad. ¡No! ¡Tenemos que conseguir esos orbes! ¡No! ¡Max Quidley! ¡Vuelve aquí! ¡Deprisa! ¡Tenemos que detener a ese calamar gigante antes de que alguien salga herido! ¡Incluyendo al calamar! ¡Max Quidley! ¡Tienes que ayudarme! ¡Ese calamar gigante tiene Max Quidley! ¡Oh, no! ¡Ryder! ¡Al calamar en serio parecen gustarle esos orbes! ¡Eso es! ¡Kai! ¡Tengo una idea! ¡Lanzador de burbujas! ¡Y yo puedo ayudar! ¡Uf! ¡Luces! ¡Le gusta hacer estallar las burbujas! ¡Ah! ¡Max Quidley! ¡Amigo! ¡Regresa! ¡Chicos! ¡Los orbes están flotando! ¡Yo me encargaré! ¡Uf! ¡Red! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Ahora llevemos a este calamar gigante a casa! Los Sirenacan quieren agradecerles por salvar la ciudad y los orbes dorados ¡No fue nada! Y recuerden, si un calamar gigante quiere llevarse sus cosas solo... ¡Uf! ¡Por ayuda!